Para los que no saben qué es la feria, la feria es un evento que por primera vez constaba de tres partes. La primera salió vaya a saber cuándo, ¿no? Porque ni siquiera yo estaba jugando. La segunda salió creo que hace bastantes meses y esta es la tercera. Lo que todavía no sabemos muy bien es si la feria termina para siempre y no vamos a poder conseguir nunca más estos almacenes o va a hacer un evento para toda la vida para que cualquier jugador que le aparezca a la feria pueda en un futuro obtener estas tres recompensas. ¿Será un evento rotatorio como el barco de Naufragado? ¿Un evento rotatorio como el Comuna? ¿O será simplemente uno de los eventos únicos en la vida? ¿Quién sabe? Vamos a la feria. La feria por primera vez, vamos a ver. Yo, bueno, sigue estando el mismo chabón, William. Que acá yo tenía un suscriptor que se llamaba William, el Capibara creo que era William. Tenemos acá este. La feria sigue estando bien. Terminé en el nivel 19, ¿ok? Nivel 19 estoy a nada de mi segunda transmisión. Y estoy a nada del depósito de chatarra. Qué rico, qué rico. Qué rico, qué rico, qué rico. Vamos a ver, acompáñenme. Pide exactamente lo mismo, ¿ok? Pide tablones, cuero, pide tablón de roble, clavos, lingotes y placas de hierro. William nos pide 20 de cada uno. 20 nos dan 25 puntos de esto, ¿ok? Si le damos 20 nos dan más 25 puntos de esto. Estos tres que aparecen acá hay que hacer misiones acá adentro. Ahora las vamos a hacer. Le damos 20 tablones que nos dan el doble, que lo de arriba. 20 clavos que nos dan el doble. Le ponemos 20 placas de hierro. Y creo que esto era 20 también. 20 también. Ok, completamos todo, subimos un nivel y recogemos nuestra recompensa. Y te estarás preguntando, ¿qué es esto? Este cupón. Este cupón, gente, la verdad, si es la primera vez que vas a hacer la feria, no te lo recomiendo canjear. No te recomiendo hacer esto. ¿Por qué? Porque fíjense que cada nivel que nosotros subamos, podemos ir obteniendo esto. ¿Qué significa? Mejora el puesto de premio. Si yo subo de nivel, a mí me va a mejorar lo que voy a recibir en ese premio. Por eso, junten esto y al final lo canjean. Vamos a hacer la feria, vamos a hacer la feria. Vamos a buscar esos confetis que supuestamente están acá. La feria es muy sencilla, gente. Van a haber muchos zombies que le podemos dar golpe triple de esta manera. Y simplemente vamos a limpiar un poquito hirviendo los cofres. Eliminemos a este mordedor y vamos a ver este cofrecito. Vamos a seguir eliminando, ¿no? Mordedor rápido. La etapa 1 yo ya la hice, yo ya la conozco. Acá entramos y nos encierran como buenos, buenos, buenos estúpidos. Muy facilito. Matamos a estos, ¿ok? Para seguir obteniendo puntos de temporada, obviamente. Y seguimos. Creo que si acá íbamos despacito, suavemente, abrázame en cámara lenta. Creo que si íbamos despacito todo por acá al borde, podemos aprovechar golpes triple. Si seguimos agachadito, todo bien agachadito, podemos volver a aprovechar golpes triple. Pero que te salga bien, por favor, y que no te salga como a mí, que me acabo de salir muy mal. Bien, cumplimos una misión, ¿eh? Hay muchos zombies que si le buscan la vuelta con golpes triple, los eliminan. No tiene más. Así que primero, vamos a eliminar a todos. Eh, mirá este, boludo, re divertido como vino. No se olviden de lootear a los cuerpos porque nos dan cosas para la feria, ¿eh? Hay un árbol de roble, si se quieren traer achuela de nivel 2 para llevárselo, como buen ciudadano rata, podrían hacerlo. Pero bueno, todavía no encontré los tales confeti. Igual dijo alijos. Los alijos siempre se refieren a los cofres en este juego. Los primeros confetis. Desaparecen el 9 del 10. Úsalo en el banco de trabajo de la feria para crear armas y obtener puntos de feria. Ya entendí, ya entendí. Perfecto, golpes triple. Vamos a asesinar a todos silenciosamente. Fíjense que no necesitan más que una plasta cráneo, aunque no esté modificado. Fíjense que el mío ni siquiera está modificado. Es una plasta cráneo común y corriente. La etapa 1 de la feria es hiper, mega sencilla. Más confetis, ¿ok? Dos confetis, nos llevamos más cositas. Ok, este es el mini jefe, ¿eh? Este lo vamos a dejar primero o vamos a matar allá. ¿Por qué? Porque este mini jefe atrae mini zombies. Golpe triple, este llama a un montón de zombies. Podemos aprovechar un golpe triple, pero después recomiendo huir para matar a Jor el Guasor. No recomiendo pegarme ahí. Porque él hace un grito y trae a amigos. Y esos amigos, si no me equivoco, vos salías y volvías a entrar para que desaparezcan y así no tener que enfrentarlos. ¿Qué pasa? Que yo tengo una duda. Ahí gritó, ¿ves? Vamos a eliminarlos rápido. Yo tengo una duda. Generalmente, los zombies que vienen ahora no te daban nada. No te daban cositas ricas. Vamos a ver si eso cambió. No, no te da nada, gente. No te da nada, no te da nada. Hay que salir y volver a entrar. Fíjense, saliendo y volviendo a entrar pudimos eliminar al Guasón. ¿El Guasón? No, no es el Guasón. Vamos a abrir todos y cada uno de los cofrecitos. Ahora vamos a ver lo de los confetis y eso. No, vamos a lutearlo. Esto y falta matar al toro. Que el toro es muy, pero muy sencillo. A ver, me tengo que acordar cómo era, pero creo que era fácil. Se necesitaba arma de fuego, me parece, para el toro, ¿no? Sí o sí. Que me voy a poner vendas. No creo que era muy difícil este. Creo que era un toro. No recuerdo cuánto saca. Vamos a ver. 102. Bueno, saca bastante. Tenga mucho. 102, gente. Tenga mucho cuidado. Este cuando aparecía, creo que mandaba una oleada, ¿no? Una oleada de estos. Uf. Salían dos paletos. La verdad no es muy difícil. No le podemos pegar mano a mano al toro porque ya vieron que saca 102. Pero bueno, manteniendo una distancia yo creo que no vamos a tener problema, ¿no? Pero sí o sí necesitamos arma de fuego o por lo... A ver, no sé si un arco. Puede ser una pistola improvisada si tienen. A ver, se puede matar con cualquier arma de fuego. Muy sencillo. Vamos a recoger ahí las cositas. Estos dos cofres creo que no daban nada de la feria. Estos dos cofres creo que no daban nada de la feria. Y sigue pasando. Estos dos cofres no dan nada de la feria, ¿ok? Ya revisamos todos los cofres. Y esto es lo que sacamos. 20 de esto, 5 de esto, 14 y 20 de esto, ¿no? O sea, 25, 14 y 20. No sacamos más que eso y solamente 4 confetis. Es muy poquito, ¿eh? Es muy poquito el confeti. Prácticamente ya está, ¿no? No recuerdo bien cuánto se le puede poner a cada uno. Creo que no es 20. Creo que no es 20, gente, ¿eh? Fíjense, le ponemos 20 a esto y es la mitad. Se le puede poner 40. ¿Esto por qué se hace? Porque podemos usar raciones. Le podemos poner esto 14, 5 más y le ponemos 20. Se le puede poner 40, gente. Subimos un nivel más y nos mejoró el puesto de premios. El próximo nos da un cupón de feria y estaríamos en el nivel 22. Esto que les acabo de mostrar es la feria etapa 1, ¿ok? No es más que eso. Hay que venir todos los días y hacer...